hola hola estimados estudiantes del semillero de investigación reciban un cordial saludo y quiero reiterar esa admiración que tengo por estos tres grupos donde encontré estudiantes que superaron la expectativa que como docente tenía de cumplimiento sobre el reto que les pondríamos ustedes semana tras semana leyeron ustedes ya se lo he comunicado y lo he confirmado con varias universidades leyeron ustedes un volumen de más de 10 artículos internacionales indexados de una base de datos como el sevier la mayoría eligió el sevier más que scopus pero los dos grupos también que eligieron scopus solamente una persona siguió y otro grupo eligió en una ocasión o dos de cuánto yo creo artículos de scopus pero lo importante es que son lo mismo o sea la estructura del artículo científico es la misma lo que define el modelo de explicación de la frontera del conocimiento en un área específica como las finanzas es una estructura de una introducción donde está e simplemente descrito un marco teórico un marco un contexto en esa introducción el abstract también si se dan cuenta cada vez el abstracto mide menos pero dice más los highlights son esas titulares titulares que dan cuenta de qué es lo más importante que se va a encontrar usted en este artículo específico y en esta frontera del conocimiento también en este caso mire que esta revista está sacando un abstracto gráfico un resumen gráfico sobre lo que son los riesgos son los altos riesgos financieros y la estructura que tienen pues a través de este tipo de modelos de análisis esa introducción entonces nos lleva a un marco teórico donde hay unas explicaciones de modelos específicos una revisión de literatura una ampliación de en este caso el modelo camps y pues unos factores de importancia para ese modelo en ese caso pues ya cierra acá ese marco teórico con una especie de teoría hipótesis y unos efectos legales como para complementar luego viene ya planteadas estas hipótesis viene una metodología mire que este estudio está muy bien estructurado una metodología de cómo medir con el objetivo de demostrar o falsar pero más allá de demostrar recuerden que el método científico se basa en falsar en tratar de derribar esas hipótesis básicas para cambiar de hipótesis cierto ese es el modelo científico hay que revisar los vídeos anteriores se hace un análisis de esta información que se obtiene de una data de un origen se le da pues como validez a los a los a las pruebas al test se evalúa esa robustez del test y se obtienen unos resultados y se analizan esos resultados para comprender esos efectos a través de este modelo se sacan unas conclusiones que en muchas ocasiones mire esas conclusiones en una página o sea sobra sobra espacio estas conclusiones son muy concretas muy específicas que sea yo que no sea yo y las limitaciones sobre todo qué limitaciones tiene el modelo matemático científico la metodología utilizada y ya simplemente se cierra el artículo yo lo que pienso es que muchos de ustedes ya están preparados con lo que leyeron para poder hacer un planteamiento esa pregunta se las hice desde la semana número 12 13 y 14 para hacer un planteamiento de un problema de investigación cuando se aproximen algunos de los semilleros para que su trabajo y el grado tenga ese valor agregado que es ser un artículo no un informe que se guarda en la biblioteca y que queda para que alguien probablemente lo consulte pero de una manera mucho más difícil y probablemente remota o más bien improbable en lugar a tener un artículo de divulgación si ustedes logran hablar con algunos de los docentes sobre todo se los de ingeniería financiera jonathan cano romario conto luis eduardo franco daniel grajales juanda vidarias que son docentes del departamento edwin jiménez son docentes del departamento que pueden que pueden con ustedes acompañarlos a ese artículo david rodríguez que pueden acompañarlos en esos semilleros por favor háganlo de una vez ya me di cuenta que no recuerdo el nombre la uno valentina no recuerdo se acercó ya a uno de los profesores de semillero ya el profesor le dijo muy interesante lo que usted trae haga un modelito de la pregunta de investigación o del tema y besa el tema indagar y con esto y lo que usted ha leído el otro semestre nos encontramos para hacer una actividad de ir formulando ese ese artículo esto es lo que queda por decir ya en este momento ustedes pueden declarar que este curso ya cumplió sus objetivos revisen si alguien tiene observaciones aquí está el microcurrículo vigente está la guía como les expliqué también en vídeos anteriores cumplimos a satisfacción los logros revisamos bases de datos las conocimos todas las semanas normas apa no solamente revisamos normas vancouver sin darse cuenta sus ojos pasaron por referenciaciones de tipo vancouver y triple e por referenciaciones de tipo florida y otros modelos universitarios que están allí en las semanas 3 4 y 5 hablamos sobre la definición del método científico y los diferentes modelos y las estructuras de investigación modelos cualitativos modelos cualitativos modelos cuantitativos modelos mixtos les explicaba porque la ciencia hoy en día se basa más en los modelos cuantitativos y todo lo que ustedes revisaron del sevier y de scopus son modelos cuantitativos un poco muy poco tendrán estas bases de datos en el espacio los cualitativos y los cualitativos se explican más en modelos de libro modelos conceptuales la metodología de investigación y los diferentes métodos estaban allí presentes y la estructura del artículo científico la vieron ustedes la leyeron la explicaron a través de sus mapas conceptuales semana tras semana y de nuevo hablaba del proyecto de investigación el proyecto de investigación no es más que esa metodología que aparecía en los proyectos en los artículos explicada para un oferente de financiación cuando conciencias cuando el banco de la república cuando algún actor quiere que investiguen sobre una temática define la temática y define hacen una convocatoria y unos términos de referencia en esos términos de referencia que hacer parte de esa introducción ese marco teórico la metodología el planteamiento de las hipótesis y esa explicación de cómo voy a resolver pero cómo voy a falsar esas hipótesis ese es el proyecto de investigación que realmente puede ser más allá de profundizar en él pues hay diferentes convocatorias pero no lo quise invocar acá dentro de la lectura porque nos quita una o dos semanas y realmente no tiene nada de valor agregado si ustedes están en una en un semillero por supuesto si van a buscar financiación la buscan a través de un proyecto pero el valor agregado estaba en la lectura del resultado de un proyecto de investigación que es el artículo científico que fue lo que ustedes leyeron semana tras semana espero que todo marche muy bien éxitos y ya ya empezarán a ver sus notas en el sistema